Hola a todos, soy Iris y bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo un book tag porque desde que lo vi dije ese es para mí, porque ya saben que a mí me gusta mucho la saga de libros de los Bridgerton de Julia Quinn son varios de ellos, los dos primeros principalmente, mis comfort books, los disfruto mucho y en general me gustó la serie, así que dije, bueno, este book tag es perfecto para mí este book tag es original de Neus, del canal Sin Libros No Soy Nada la primera consigna es Anthony, libro que no es de tu estilo, pintaba mal y te terminó gustando no estoy muy de acuerdo con esa consigna porque Anthony a mí siempre me gustó desde antes de su libro en fin, el que yo elegí para responder es Rearma Tu Vida Hoy de Anna Burns este es de crecimiento personal, lo leí en el Guadalupe Reinas del 2019 porque era una de las consignas crecimiento personal y es un tema que a mí no me interesa, no es algo que lea ni que quiera seguir leyendo para nada, simple y sencillamente era una consigna que pensé que pues la iba a cumplir y ya y en realidad me gustaron varias cosas que aquí menciona y por eso pues me lo quedé a la mano para cuando quisiera regresar a él pudiera hacerlo, entonces sí, fue una sorpresa este la segunda consigna es Benedict, Retailing que recomiendas a todo mundo esto es porque el libro de Benedict, así en corto, es un Retailing de la Cenicienta y por eso no me gusta y por eso es el que nunca releo, porque no me gustó eso y en este caso pude haber elegido Perfectly Tolerable que es un fanfic de The Oddman, que es un Retailing de orgullo y prejuicio y pude haberlo elegido aquí porque me gusta mucho más que Orgullo y prejuicio pero pues es un fanfic que todavía está en proceso de escritura entonces dije no, voy a cambiarlo y aquí elijo a Dido para Eneas de María García Esperón que es una reinterpretación del mito de Dido y Eneas de esta autora tengo muchas ganas de leer El Velo de Elena que es parecido pero sobre Elena de Troya Colin, libro que te hizo viajar y conocer otros mundos Muerte en Estambul de Petros Marcaris siempre que leo un libro de esta serie del comisario Yeltos siempre me imagino Grecia es un país que he deseado conocer desde que era muy pequeña y veía a los caballeros del Zodiaco y toda la cosa siempre ha estado en mis planes conocer ese país Japón y Grecia son así mi meta en la vida así que cuando leo estos libros pues ya me imagino como recorriendo las calles de Atenas sufriendo el tráfico, todo eso pero aquí no solo es Atenas sino que nos lleva a Estambul y lo disfruté muchísimo podía imaginarme como que todos esos recorridos, los lugares y bueno, me encantaría también ir algún día a Turquía pero así como que Japón y Grecia son mi top Dafne, libro que representa tu zona de confort aquí pude haber mencionado el Duque y yo pero voy a elegir Lecciones Privadas de Linda Howard que ya tiene una reseña en el canal es un libro romántico que creo que no lo he releído como en dos o tres años no como en dos años, o creo que no, sí como en dos años según yo pero antes me lo releía mucho más seguido ¿por qué? porque es el tipo de libro que yo disfrutaba mucho hace unos años cuando mi vida era un caos porque me daba drama y un final feliz y al final feliz era algo que yo valoraba muchísimo entonces de pronto lo vuelvo a releer porque me gusta muchísimo la historia de esos dos personajes hay una reseña en mi canal donde hablo de este libro y pues, me encanta Eloís, libro donde las cartas tengan un papel muy importante aquí no se refiere exactamente a una novela epistolar sino que a las cartas como tal aparezcan en la historia y aquí elijo donde termine el alcoholis de Cecilia Aher porque si bien sí está escrito un poco en formato epistolar hay una carta en concreto una carta que tiene un peso muy muy importante en la historia Francesca libro con un amor a fuego lento que te maravilló y aquí podría haber elegido el libro de Francesca que es seduciendo a una Bridgerton porque Michael es maravilloso pero no aquí voy a mencionar mi lectura actual no lo he terminado pero es mi lectura actual y es Mo Dao Su Shi de una autora china que es la novela en la que se basa The Huntman y estoy así de voy como en la página 350 y estoy por favor llámense por favor ya me vi la serie necesito que lleguen a lo eso sí, lo estoy disfrutando mucho sí, ajá ellos se conocen como pues digamos de que en dos vidas porque al principio de la novela Wei Wuxian muere y reencarna bueno no es una reencarnación como tal pero entonces digamos se conocen desde su etapa como Wei Wuxian y ya esta nueva vida que él tiene y es como de por el amor del cielo ya bésense y lo demás pero sí o sea se acaba de llegar en algún punto y lo voy a disfrutar muchísimo y también estoy disfrutando el camino pero ya me urge un beso entre ellos por favor Gregory libro que pese a las críticas quieres leer supongo que esta consigna es porque el libro de Gregory es de los peor valorados de la serie y a mí no me gustó la verdad y a mí no me gustó tampoco y aquí podría decir que no es solo que a pesar de las críticas lo voy a leer sino que por las críticas lo voy a leer porque el morbo amigos el morbo y es el príncipe cautivo de C.A.C. no sé cómo se pronuncia este apellido este va a ser otro caso de TikTok me hizo leerlo porque lo vi en un TikTok donde la chava decía que le gustaba mucho bueno lo mencionó contando una anécdota y después explicó de que iba la historia y la chava se dijo o sea este es un libro fuertísimo que tiene esto 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 y dije santo Dios no romantiza nada de eso para nada y en los dos libros posteriores pues sí hay como un desarrollo de esta relación también lo vi mencionado en el canal de Mikey y con la ornita lectora que a mí me dice que el primer libro lo odió por completo pero el resto los amó y entonces estoy como de necesito leerlo estoy preparada para odiar el primer libro y ver si el segundo vale la pena pero ajá va a ser un tiktok me hizo leerlo porque el morbo el morbo Hyacinth no estoy muy segura de cómo se pronuncia pero es Hyacinth la hija menor y es libro que recientemente ha llegado a tu to be read y mueres por leer y este lo tengo clarísimo lo metí en mi to be read esta semana y es World Life de Megan propión no sé muy bien cómo se pronuncia pero me refiero a la jugadora de fútbol femenil de Estados Unidos miren siendo así como completamente honesta en cualquier competencia deportiva dígase mundial de fútbol juegos olímpicos mundiales de la especialidad siempre voy contra Estados Unidos siempre siempre quiero que pierdan y que ganen el contrario no me importa qué país sea el contrario pero con el caso de Megan no me molestó pero en el caso pero debido a la presencia de Megan y a lo vocal y a lo activista que ha sido por las causas políticas no me molestó que Estados Unidos ganara el pasado mundial y disfruté muchísimo viendo rabiar a sus haters con cada una de las declaraciones de Megan verlos a tipos con avatares de Cristiano Ronaldo exigiéndole a ella humildad y no ser soberbia fue como que divertido es esto y obviamente quiero su autobiografía que va no sé si a publicar o a distribuir la neta y la quiero la necesito no digo que lo voy a comprar enseguida porque a ver en cuánto sale y si no pues ya veré pero de que quiero leer esta autobiografía la quiero Violet libro que te encantó por los valores que transmite eso de que un libro transmite valores no es algo que me importe mucho pero Moxie de Jennifer Matthew que va a estrenar su película en estos días en Netflix y ay me encantó me encantó la manera en la que hablan del feminismo sobre todo en una preparatoria como estas chicas empiezan a despertar empiezan a tener su despertar feminista y empiezan a unirse para luchar contra el sistema sexista que impera en su escuela entonces a mi me encantó incluso tengo un video donde digo que este libro lo pondría en todas las bibliotecas escolares Simon libro que trate temas como el bullying el acoso o la violencia en niños o adolescentes y aquí también tenía varias opciones pero uno de los más fuertes que he leído en ese aspecto o de los pasados más trágicos que he leído está en Bailando con el Diablo de Sherilyn Kenyon que es el tercer libro de la serie de si es el tercero si según yo si es el tercero de la serie de los Dark Hunters porque cada Dark Hunter tiene un pasado muy trágico es como parte del chiste y el por qué se convierten en un Dark Hunter pero la infancia de Sarek me parece una de las más duras junto con la de Ash y la de Sticks pero es que la de Sarek me parece que hasta de pronto sus las personas a cargo de él creo que era su padre y sus hermanos eran con un sadismo muy muy fuerte entonces por eso elijo el libro de Sarek Lady Dunbury libro con una gran historia pero que no a todo mundo le gustaba pues yo creo que ahí entran un montón de libros porque todos tenemos gustos diferentes y no pasa nada porque alguien odia nuestro libro favorito después de mucho pensarlo elegí Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor porque a mí me parece un libro fabuloso fantástico pero he visto algunos comentarios en Goodreads de que no les gustó por lo fuerte que es o sea les parece como muy violento no les gusta la manera en la que está narrado lo cual pues es totalmente entendible y por eso están las críticas también ahora como que está de moda el Charlie Haig a Fernanda Melchor por su comentario sobre los PDFs lo cual me parece bastante absurdo pero pues por eso menciono Temporada de Huracanes para mí es un libro maravilloso y coincido con la ley de aventura de que en 50 años se seguirá hablando de temporada de huracanes pero pues el mismo estilo la misma historia hace que mucha gente no lo guste y finalmente Penelope libro con grandes mujeres protagonistas y ese es La Mujer Habitada de Gioconda Delhi que tenemos principalmente a dos a Yarince que es una indígena que muere luchando contra la invasión española y su alma queda como en un árbol y vemos su conciencia y vemos lo que pasó en esa lucha y también tenemos a Lavinia que es pues el alter ego de la autora de cuando fue la revolución sandinista Lavinia es una mujer acomodada que un día se da cuenta de las desigualdades y de la situación que está viviendo su país Bravas creo que se llama y cómo se une a la revolución y ellas son solo dos porque hay muchas otras que aparecen aquí no voy a etiquetar a nadie pero si les gustó la serie Bridgerton de Netflix o han leído los libros y quieren hacerlo pues siéntanse libres eso fue todo por el día de hoy espero que este video les haya gustado y nos vemos en el siguiente adiós